Hola amigos de youtube, soy Angel y bueno, vamos a seguir con Portal 2, este vídeo lo voy a grabar justo con tradición del otro, es decir, lo voy a grabar seguido para tener dos vídeos para subir y de esa forma, bueno, para que me sea más fácil y demás y así, de que me has contenido. El área de pruebas está delante, cuanto antes la paséis, antes recibiréis los 60 pavos. Espera, ¿están listos los cupones de compensación? Ahora mismo, señor Johnson, ¿pero qué? ¿Quién es ese? ¿Qué narices están pasando? Vaya, se da freído los sesos, pero oye, tranquila. Gel rojo. ¿Tiene tiempo o no? Sí, ¿no? Vale. Ay, cubo. ¿Por qué? Uy, a veces sopra el micro siempre. No, 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 no. Que putada Vamos a los colgamos Vale 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 Más fácil No No Necesito para llegar hasta aquí O sea, necesito Estoy pensando en como hacerlo Porque ahora mismo no lo veo Es que no lo veo, tío ¡Ah, claro! ¡Claro! 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 ¿Aquí o no? Me he hecho para allá Vale, vale, vale Sí, sí, lo he visto, lo he visto Vale, vale Espera aquí Pero no Vale Si fuese un ladrón, chaval Sería Todo un estratega ¡Madre mía! ¡Madre mía! Vaya 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 Arta Debe Vaya 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 una casa menos. Joder, ¿en serio? Aunque creo que se que no se hace. Aprovechando la... Ah, lo vas a ver. Esto es como nada más. Voy a coger una prendilla. Espérate, a ver que la voy a llegar. La cámara lenta, ¿y cómo no le diga ir? Vale. Las emociones extremas parecen requerir más de 1,6 voltios. Ahora lo sabemos. Tendremos que relajarnos. Seguiremos intentando averiguar qué pasa, pero con calma. Ok. Aquí tiene pinta que tengo que poner rojo y azul. Hago así. Me doy. Y me pringa todo eso. Hago así. Hago así. Y me pringa todo eso. Oh, un trampolín. Aux. Yo mismo sepa que es esto. Me lo imaginaba. No, no me lo imaginaba. Anda, sí, sí, aquí está. Llego ahí. Y con esto sí que lo hace. ¡Hostia! Vale, pues ahora pongo el portano azul allí. Como este ya está aquí, que sea de nombre, puedo acceder. Tachar al presente. Me aporto la otra dimensión. ¡Ah! Buen trabajo, astronauta, héroe de guerra o semidión. Con tu ayuda, vamos a cambiar. ¿Está encendido? Atentos allá abajo. Eso de ahí se llama ascensor. No es el retrete. Juro que lo conozco. Pero si Caroline tiene pinta de que eres tú, por el tema de que, oye, lo mismo tenéis la misma voz. Lo mismo. Y cuando ha hablado, lo mismo ha respondido como Caroline. No, no, no. A lo mejor me equivoco. Uy. Vale. Si te interesan 60 dólares más, llama a un asistente de pruebas y díselo. Podría salir de aquí con 120 dólares en el bolsillo si nos dejas despiezarte, ponerte unos cacharros experimentales y volverte a montar como si nada. ¿Cómo si nada? ¿Cómo si nada? En fin. A ver. Tiene pinta de ser complejo, eh. Allí hay un cubo. Graciasito ese cubo. Hay que morirse. O sea, hay que morirse. Vamos a dos partes. ¿Qué hay que hacer? O sea, ¿cuál es mi objetivo? Mi objetivo será llegar a una puerta. Por lo general suele ser. Allí. Pues lo que tengo que saltar es de allí. Aquí, supongo que no. Bueno, supongo que será así. A ver, ringer. Uuuu. ¿Y ahora qué? O sea, simplemente es que no tengo idea. ¿Hago así? Lo lleno de mierda. Lo lleno de mierda. ¿Ven como yo? Veremos, ¿vale? No, no. No, no. ¿Qué costo yo aquí? Ni zorra, pero oye. Se agradece. Que yo quiero conseguir algo. O sea, mírame joder. Uy. pero yo no quiero nada muy útil a mi me gustaría volver gracias volver aquí y pensar necesito un cubo ¿vale? necesito el cubo ¿cómo consigo el cubo de los huevos? necesito llegar saltando desde aquí así que si me voy a ir un botánico y aquí pongo esto a lo mejor funciona y todo vale lo voy lo pongo aquí a ver lo tengo el mío lo tengo lo tengo vale esto esto supongo que se me va a saltar de alguna forma no sé no sé para qué servirá esto ¡sí, sí, sí, sí! lo he visto vale pues necesito poner vale ya sé lo que voy a hacer a ver necesito necesito poner un poco nervioso vámonos a ver ya sé lo que voy a hacer vale necesito un botán aquí solo me estoy echando vale estoy echando allí vale es aquí sí, sí, sí es ahí exacto está bien está bien no sé cómo se llega vale vamos y eso es lo que pasa cuando juegas con geles azules ¿dónde lo he dejado? cogiendo esta mierda flipo, tío bueno, da igual tío, que yo lo tenía hecho yo lo tenía medio hecho no pongas esto ponerte aquí y ponerte allí y ahora con un portal a ver vale ahora vengo por aquí a simplemente una vuelta y no salimos de aquí bien y ahora lo que tengo que hacer es en teoría con esto debería gastarme un momento aquí y este allí ahora cuando he hecho supongo que será suficiente vale es que como me he caído no sé si eso se ha guardado así que mejor lo lo hacemos otra vez vale y ahora que eso está allí puesto ya lo voy a dejar aquí y otro para llegar aquí a ver aquí pones uno allí y otro aquí y en teoría en teoría teoría perfecto perfecto lo único que tienes que hacer es dejar que te despiecemos no somos unos mazasanos sabemos cómo volver a coser a las personas una apuesta a punto total órganos nuevecitos para rematar te extirparemos los tumores la verdad es que deberías pagar unos tumores sí órganos esa parte de dónde lo habéis sacado el tema de que me descuarticen y me vuelvan a montar lo mismo no me gusta sabéis sabéis que lo mismo no mola pero oye música gracias no puedo creer que vaya a darle las gracias por tambalearte hasta las salas de pruebas de gel propulsor de Aperture Science por una vez fuiste útil a la sociedad y la humanidad te lo agradece si tenías pertenencias recógelas ahora no queremos que nos llenes el edificio de periódicos viejos y malos sé que para muchos de vosotros ganar 60 dólares es como si os tocase la lotería así que no os lo gastéis todo en ¿qué suelen comprar? ¿gorros raídos? ¿roña? roña ¿no? ¿qué bien? oh sería demasiado fácil lo del elevador o sea lo del sensor a la superficie ¿no? oh oh estación de geles gamma vaya ok ya lo deben de venir gamma a la gamma vamos hola caroline por ti me ha conozco puede que la asesinase o quizás oh dios mío mira estás haciendo un gran trabajo puedo dejarte solo un rato necesito pensar si, 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 claro vaya de nuevo tendría que haber visto el patrón ¿no? antes de meterme a si lo he visto pensar vale madre mía lo que salía ¿no? la vez me pongo con el rebranco podemos poner portales no hay no hay parece la cosa uh qué mojito keep out vamos vamos hola 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 un pájaro es malo matalo matalo se ha ido si mejor para él en fin sigamos pensando lo mismo no es muy buena idea ir por ahí vale ya me me loco pero lo mismo previo hacerlo desde aquí o lo mismo no llegas vale lo mismo no llegaba no lo mismo tenía que hacer otra cosa oi vale va a pasar se puede intentar yo creo que no me he muerto más un pájaro matalo es malo se ha ido mejor para él en fin sigamos pensando en serio en serio no no en serio me estás comentando comentarios ok Ok. ¿Dónde estoy? Ah, lo mismo he vuelto para atrás. Lo mismo. Pero lo mismo, que no tiene sentido, es decir. Pero está bien, es decir. Claro, pero... ¿Puedo poner puerta a algún sitio donde caí no? Bienvenido al Centro de Desarrollo Me está estropeadito Estos son venenosas Me estoy muriendo Pero parece que son un buen conductor para portales Así que queremos comprobar si salir y entrar de estos nuevos portales Puede extraer de algún modo el veneno lunar de la sangre humana Agra el tiempo Buena cara No perdamos el optimismo y sigamos con la ciencia Eso sí, me agradaría mucho que pudieses acabar la prueba cuanto antes Caroline, los analgésicos, por favor Caroline, sí, ¿no? Me parece que está sana ¿No? ¿O sí? ¿O no? ¿O sí? ¿O no? Chao, chao No, tío ¿Qué coñazo es este? Tienes que volcarlo, ¿no? Tienes que despacirlo Lo siento Si estoy sin čera No, no, no me tendríamos nitro No, no, no me sentí ni cincel Yo creo que no No, no Me veo ni camen No te preocupes No digo ni c Strand ¡Vamos! No, no, no. Venga, con el rey de ahí. Espera ya. No, ya espera ya. Ahora que sigue, ahora que va. Ahora sí. Tiene que poder ir ahí, amigo. Ahí. Ahí. Ahí lo tiro. Ahí va. Se rebotó. Ahí va. Ahí va. Ahí va, ahí va. Ahí va, ahí va. Ahí va, ahí va. Ahí va. Lo mismo. Se nos está terminando el tiempo de victoria. Y de hecho, no hay menos. Pero oye. Son por las que cacetas. Bien. Tenemos por aquí ya. Perfecto. Al mal tiempo, nada de ponerle buena cara. Ponle cara de asco. ¡Cabréate! ¡Dile qué coño buena cara! ¿Es que tengo que alegrarme porque haga un frío del carajo y llueva? Sí, al mal tiempo. Pídele al encargado del tiempo el libro de reclamaciones. ¡Haz que lamenta el día en el que le puso mal tiempo a Ken Johnson! ¿Sabes quién soy? ¡Soy el que va a quemar el puto mapa del tiempo! ¡Le diré a mis ingenieros que inventen un combustible a base de isopara! Vamos a mimar todo. Y para gente, es lo que todos queremos. Obviamente. La cuestión es, si podemos guardar música en un disco compacto, ¿por qué no la inteligencia y la personalidad humanas? Tengo a los ingenieros trabajando en ello. Transferencia cerebral e inteligencia artificial. Deberíamos haber estado trabajando en ello ya hace 30 años. Que quede constancia. Y voy a grabarlo para que todos lo oigan 100 veces al día. Si me muero antes de que podáis embutirme en un ordenador, quiero que Caroline tome las riendas. Ah, eso tendría sentido. Puede que se queje. Dirá que lo puede. Es una chica humilde. ¡Obligadla! Joder, ponedla en mi ordenador, me da igual. Bien, fin de las pruebas. Puedes volver a tu mesa. Adiós, señor. Bueno, esto refuerza las teorías que hay además de que Caroline es glados. De hecho, no es que sean teorías. Se sabe, ¿no? Que Caroline es glados, o una parte de Caroline es glados, ¿no? Y ciertamente... No sé. Supongo que tiene sentido. Por eso, como que el glados actúe un poco como Caroline, ¿no? Aunque no sea totalmente Caroline. Pero si es una parte de ella, sí que lo es. Así que bueno. Mmm... Hola. Uf. Un ascenso. Que va para arriba. Pero está un poco roto. Una vez que tiene unos frenos, siempre la enseñe. Hay que hacer. Espérate. Llega a un punto muerto. Llega a un punto muerto. Llega a un punto muerto en el que no sé por dónde ir. ¿Cómo he llegado yo aquí arriba? Pues... Digo, la verdad. No sé. Creo que allí hay... O bueno, es por tal. Creo que por aquí puedes saltar en algún sitio. Para... Subir hasta ahí arriba. Ajá. Pero había... Por supuesto. Y esto es para seguir subiendo, imagínate. Vale. Seguimos. Vale. Seguimos. Carga. Pues... Creo que si no se acaba el episodio aquí, voy a escapar aquí el capítulo. Porque... Se está alargando ya bastante. A ver. Sé que la situación parece desesperada, pero el loco de antes tenía razón. No le pongamos al mal tiempo buena cara. Vamos a volver arriba y a obligarle a devolverme mi cuerpo. Ahí está. Y probablemente nos matará, porque es poderoso y no tengo un plan. Hola. Se descanso. Se descanso. Las probabilidades son de uno contra un pillón y eso redondeando hacia arriba. Pero bueno. Vamos a cabrearnos. Si vamos a estallar, al menos estallaremos con dignidad. Ahí está. Yupi. Vale. Y... Bien, 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 bien. Parece que la de los espacos se ha cabreado o se ha puesto tan... chula. Jeje. ¿Y oye? Aquí podemos poner... Bien. Está claro lo que hay que hacer, ¿no? Así no, así no, así no. Así no, así no, así no. Así no, era lo que había que hacer. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa de aquí? ¿Qué pasa de aquí? Casi no. Vale. Tengo que hacer la ayuda y ahora saltar. Bien. Y ahora... A ver si es lo que hay que hacer. Ah, sí, sí, sí es lo que hay que hacer. ¿Por qué será que creo que hay que hacer esto? Hay que poner jefes alto. Oiga, ¿se ha desactivo aquello? Bueno, déjalo así. A lo mejor echar algo. Voy a intentar terminar el episodio cuando termine el capítulo. Es decir, que este sea el capítulo siete entero. Porque me haría bastante... Y lo hacen así. No parece que vaya a funcionar esto, ¿eh? No lo sé. Pero oye... Voy a intentarlo... Voy a intentarlo a ver. Vale. 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 Funcionó. Vale. Vamos a ver qué tal. Me dio bueno que duro el episodio, ¿eh? Voy a terminar el capítulo siete en este capítulo. para quitarnos los de encima ya. Voy a volver con Gwyzzly. Vale, está claro que hay que repartir el líquido de este punto de la oscuridad. O no. Y... Tendría que haber alguna forma de hacerlo. ¿Por qué tiene tanto los nes? ¿Por qué? Ahí va. Tendría que haber otra forma de echar el gel. Es que si no... No tengo ni idea de cómo hacerlo. Te acuerdo que no me he visto pero perdido. Pero perdido, perdido. Perdido. Oye, no me he venido mal. Ya sé cómo se hace. Si ya no es de blanco. Primero. Después. Se coloca. Aquí este. Si ya no es de blanco. No importa. Pero si no tengo esto de... Pero no es una pista. Perfecto. Ahora. Ahora. Lo colocamos. Lo colocamos aquí. Dejamos que corra. Y allá. Sí. Tenemos que... Para quitar una rueda. Ahí. Ahí. Quizá necesito un poco más de salto. Yo lo que necesito es saltar. Y después. No se va a estar en cómo he llenado todo el agua. Todo está bien. ¿Cómo he llenado todo? Ah, claro. Me voy a tener más cantidad. A no ser que simplemente necesito. Espera, 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 espera. Espera, espera, espera. ¿Y ahora? ¿Y ahora? No, 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 no. Simplemente. No tiene mucha punta ahí. No tiene mucha punta. Vamos, no, no, no. Vale, creo que eso se lo viene a hacer. Vale, pero aquí hay que colocar azul. Vale, ya la ponemos. Vamos así y con eso. ¿Dónde va a estar? Ahora llega. ¡Yupi! ¡Oh Dios! He llegado. Dios mío. Lo juro. No, 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 no. No, 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 no. ¡Buah, chaval! ¡Qué, qué, 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 qué sistema es verdad! ¡Puedo salir! ¡Oh! ¡Chan, chan! ¡Hostia, qué silencio! ¡Ay Dios! ¡Qué silencio! ¡Qué alivio! ¡Qué alivio, ¿no? O sea, nos habéis quedado como muy... Como en silencio, tranquillitos. No sé. Yo me he quedado un poco pilla ese, pero bueno. Creo que esta es la última estación de bombeo, creo. Así que vamos a pasarnos, ¿no? No sé si vale 30 minutos, 40, me da igual. Me la voy a pasar en este episodio. ¿Por qué? Porque tengo ganas de cortar. ¿Por qué corté antes? Bueno, para no hacer... O porque llegué justo al capítulo 7. En fin, a lo mejor os divido este episodio. Y lo hago en base de partes. No sé. A ver aquí. Mmm, hay un salto. Y allí hay una plaza. Pero allí es cuando llegue, no sé. Sí, 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 sí. Timo. En ese póster, ve a mirarlo un segundo, ¿vale? Ok. Paradojas. Ninguna ITA puede resistirse a ella. Ya sé cómo derrotarlo. Ok. Vámonos. Vamos a subir junto con los pales. ¿Es una nueva pecho? Sí, ¿no? Ábrete. Súper fuerte. Yes. Felicidad, ¿no? Mamá. No voy a soportar. Ahí está con usted. Lo voy a hacer un último. Recuerda. Oh, no hace eso. Rápido, rápido. 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 Henni, henni henni henni. Tengi henni henni. ¿Sensur? Vamos de aquí Vámonos Sáquenme de aquí abajo Vale Vale Bueno pues We are checking Wow Madre mía Estaban debajo de lo que era Ah mucho Admito que no es el plan más infalible Para enfrentarse a una ira superponerosa Y enloquecida Pero es mejor plan que estallar Sigeramente Los ascensores Si Yo tenía ganas de llegar Bueno pues Creo que aquí va a empezar Se acaba el episodio Bueno, el capítulo número 7 Así que vamos a ver si es verdad Las torretas Cubo En fin El hormigueo Capítulo 8 Bueno pues Aquí lo dejamos Dejamos aquí este Esta serie de portal ¿Vale? En el próximo capítulo pues Bueno Pues veremos que pasa En este capítulo 8 El hormigueo Que ya hemos vuelto a las Salas de AppleChul Y bueno Espero que os haya gustado muchísimo Este capítulo Extra O sea Extra largo Y bueno Hasta el próximo vídeo Uy Con la explosión Bueno Ya lo veremos Bye Salas de AppleChul